Lo malo del camino lo limpiamos, la introspección nos ayudó mucho. Dios, Yaya, el planeta, el universo, la Pachamama, como lo quieran llamar, esa energía única que nos une, que nos tiene todo aquí, es la que nos tiene aquí a nosotros arriba en este momento. Lo que quiere decir es que somos capaces de lo que sea, solo tenemos que mentalizarnos correctamente y dirigir nuestra energía, limpiarnos y tratar de ser mejor persona cada día. Este tema es resistencia, acompáñanos, es un himno. Hay esa Pachamama que nos une. Chichma con la melodía celestial. Ay, 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 ay. La aire de la flora en micro. Ay, 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 ay. Mira cómo en la casa. Ay, 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 ay. Llega mis aires de pociencia. La base de mi resistencia, mi infinita insistencia. Por mejora nuestra existencia. Por mejora nuestra existencia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y luego por un desenlace. Es que lo malo nunca lo haceré. Que pase lo que pase. Seguir así conmigo, por mi profesor, que me da ruido. Ay, 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 ay del mar del acto, desde el cincuantón me dejo tan pato que lo anego de la luna, mi locura para el canto me necesita, que te da sentido a tu vida que cuida de mis principios y va por una salida y va por una salida a mi vida en paciencia transforma mi experiencia la esencia más creencia se convierte en vivencia aquí no es nada violencia afana tu espíritu por tu presencia que es mi sueño ay 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 lleno a mis calles de conciencia y va a ser mi resistencia y mi unidad y sin presencia porque con la nuestra Dulce ay 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 del reloj por donde se hace y luego para durante umas razones de que pase lo que pase sigue haciendo mi gustosa es conf CLOSE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!